Hola chicas y chicas, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, espero que les guste este pequeño interactivo. Ahora vamos con Libra, ¿ya? Libra horóscopo de octubre mensual, ¿sí? Ojalá que les guste, ¿sí? Vamos a ver. Me espía, mi persona especial me espía, ¿por qué me espía? ¿Qué es lo que quiere de mí? ¿Qué es lo que quiere de ustedes, Libras, personas de Libras, chicos y chicas? ¿Qué espera mi persona especial? Vamos a ver, vamos a ver si te espía en tus redes sociales y qué es lo que quiere. Vamos a ver. Atentos Libras y Libras, vamos a ver. Vamos a ver, chicas, Libras. Libras. Bueno, lo que me dice todas las cartas que sí, ya que sí que se está en tus redes sociales. ¿Ya? Lo que pasa es que esta dicha energía no ha podido olvidar. Yo veo como que esta energía como que todavía te añora. Yo veo como que esta energía como que está arrepentida por el daño que te ha hecho. Si bien es cierto, esta persona no ha sido honesto, honesta, no ha sido honesto contigo y como que esto ha llegado como una ruptura amorosa, ¿no? Pero en la cuestión de la pregunta es que yo veo una tercera energía, ¿sí? Yo veo como que una tercera energía a su alrededor. Pero también yo veo como que esta energía te espía porque porque quiere saber de ti. Quiere saber con quién andas, quiere saber si tienes a otra persona, quiere saber que lo que haces en la vida cotidiana, ¿sí? Es como que no te olvidas, siempre está en sus pensamientos, ¿sí? Y yo veo como que siempre está atenta a lo que hace. Hasta incluso, chicos y chicas, si tengan cuidado, ¿sí? Yo veo que esa persona está como que investigando, ¿sí? Información acerca de ti, acerca de ustedes, ¿sí? Como que quiere saber de ti hasta lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo, cosas para poder saber qué es lo que realmente, si es que tú te hayas olvidado de esa persona, ¿sí? Como que todavía como que él, esa persona, él o ella, como que él todavía o ella es como que todavía está enganchada al pasado, ¿sí? Es como que esa persona siente arrepentimiento y cuando él te espía o te ve por las redes sociales, es como que le vienen bonitos recuerdos, ¿sí? Es como que se arrepiente diciendo, ¿por qué? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice lo otro? Entonces es lo que me dice acá, aquí en las cartas, me dice que sí, sí te espías en las redes sociales, hasta incluso yo veo como que esa persona va investigando, como que va recolectando información acerca de ti, hasta incluso visitarte en el trabajo, o hasta incluso también puede llamarte, o hasta incluso también puede perfiles, perfiles, ¿no? De otros perfiles, en la cual, para que esta persona pueda, pueda conseguir información acerca de ti, ¿sí? Y hasta incluso yo veo como que esta persona, aparte de eso, también yo veo que esa persona también está averiguando quiénes son tus amistades, o también se comunica a través de tus amistades o personas muy cercanas, sacando toda información acerca de ti, acerca si estás con alguien, o con quién vas, o si estás sola, o para que así pueda tener chance de volver, ¿sí? Así que ojalá que les haya gustado este pequeño interactivo, ¿sí? Que es Libra, mes de octubre, y bueno, pues, este, nos veremos en el próximo directo, así que, chao, chao, besos y bendiciones.